Precisamente son vecinos de la colonia Adolfo López Mateos las que hacen el llamado justo a la Junta Municipal de Agua y Sanamiento, ya que los vecinos de este sector se encuentran atemorizados debido a las inundaciones de aguas negras por estancamiento que hay alrededor de este vecindario. ¿Qué pasa con la Junta Municipal de Agua? Y somos personas que se están pagando impuestos, no llegamos, todo es legal, cada quien tiene su título de propiedad, entonces no es arroyo y no es dique, es un cauce natural que si llueve pasa el agua pero no se estanca. Les pedimos de la manera más atenta a lo que viene siendo el municipio, a obras públicas, a Junta Municipal de Agua y Sanamiento que por favor nos ayuden y vengan a resolver el problema. Diana, escuchamos de propia voz de vecinos del sector que enfrentan día a día este problema del estancamiento e inundaciones por aguas negras. Aquí el punto afectado se encuentra sobre la calle José Covarrubias, muy cerca de la calle Acambay, esto en inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos. Una de las afectadas, Diana, explicó que en una casa ya se encuentra totalmente inundada pero que el agua avanza de manera rápida ya que se está acercando a sus hogares. En otro de los testimonios, en las entrevistas que dieron para las cámaras de Canal 44, otra aseguró que otros vecinos tuvieron que salir de su vivienda para irse a vivir de renta debido a que el agua es suci y también comenzó a meterse en las viviendas. Entonces tienen doble problema el hecho de la poca salubridad que hay con las aguas negras alrededor, pero también con el temor de que se derrumben las viviendas ante la humedad por este estancamiento de aguas. Así que pues hacen el llamado pertinente a las autoridades para que les apoyen en esta difícil situación. Definitivamente, Lidia, las imágenes son contundentes, es más que evidente que les surge la atención de las autoridades. Vemos hasta dónde llega el nivel del agua, de verdad, qué desesperante situación la que atraviesan estos vecinos. Muchas gracias por tu reporte.